¡Vamos! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ataca! ¡Ataca! ¿Qué pasa señoras y señoritas? Soy Linda y bienvenido a otro episodio de Don't Stop Together. Antes de empezar, un saludo a Pao Bazinga porque me ha dado un buen par de consejos de, bueno, de cómo ser YouTuber y cómo funciona YouTube en general. Si os gusta Dark Souls, Bloodborne, id a su canal que seguro que os va a gustar. Y nada, para este capítulo vamos a... vamos a prepararnos para el Ciclope, pero tengo que pensar cómo hacerlo. Puedo llevarlo a los bífalos, puedo llevarlo a la mosca gigante o, como me interesa lo de la morsa, puedo ir a la morsa, donde está la morsa, quedarme ahí hasta que sea el día 30 y a ver si ocurre que se atacan entre ellos o algo así, tendría que prepararme muy bien. Y he instalado el mod de los agujeros para emparejarlos, para saber cuál es cuál porque me lío, no sé cuál es el agujero que lleva a la morsa. No sé si funciona, voy a probarlo ahora se supone que al meterte en un agujero ahora mismo cuando entras no hay ningún color nada, cuando entras en un agujero es en pareja se supone que funciona, si me equivoco o hay algo que esté haciendo mal, por favor decírmelo cabe la posibilidad de que al instalar un mod en un juego ya en marcha pues no se pueda, entonces ¿qué? ¿hacer una tercera temporada? No. Se supone que quedan ya, bueno, casi dos días puedo ir aquí, puedo ir a la mosca que está aquí a tomar por culo aquí arriba, recuerdo que uno de estos agujeros conectaba con alguno de aquí arriba, o sea que vamos a ver también tengo que ir a matar un par de abejas que seguro que aquí hay para empezar a hacer los dardos porque si no, también me dijeron que hiciese el amuleto notador de vida yo pensé que esto tenía que tenerlo encima todo el rato como si fuera una especie de equipación como esta y cuando muera con ella puesta pues resucito, pero no como tenerla en el inventario ya cuando muera, pues solo tengo que tocar la gema porque se va a quedar por ahí y resucito, o sea que muchas gracias por ese consejo voy a tener el cetro de fuego y el cetro de hielo, ambos juntos así que puedo defenderlo bastante bien voy a meterme por este agujero de gusano que tiene que estar justo aquí y a ver si es verdad que cambian de color ¿cambian de color? sí uno con uno, ah este agujero nunca había visto vale, mola, vamos a ver donde cae este agujero vale, de aquí arriba me ha dejado oh, que perfecto solo aguanto un día más o dos aquí y puede que el cíclope se enfrente a la mosca o sea que esto va a ser interesante creo que lo hice en la primera temporada y ganó la mosca o sea que vamos a ayudar a la mosca o llevamos al cíclope estamos cerca de la casa de la morsa oh, shit get out the way get out the way get out the way iiiiih, mierda corre, corre fuck, fuck ahí huye puta huye ay, que bien el tío oh puta mira aquí no te mueras vamos por mi no me caen vamos 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 ahora, ahora bien ¿eh? en serio que mierda me ha soltado tío vale, como es esto hostia, que se cagan al chiquitín hostia, tengo el niño todavía vamos a por el niño vamos a por el niño ven aquí ven aquí no te huyas no huyas no huyas de mi ven aquí que voy a poner déjeme pa' afuera dame, dame, dame dame joder, no me han dado ninguna de las dos cosas ni siquiera joder, en serio que asco vale estamos en el día del 30 se supone que debería venir en el ciclo P me da que no va a venir así que vuelvo va a ser rápido para recobrir la cordura y vuelvo tengo que subir mi cordura ya porque el agujero me quita un montón de cordura y encima vienen los lobos de puta madre ah, mierda encima ah, que vienen perros de de hielo también yo no voy a poder conseguir matar al ciclo P si estos me siguen porque si sal de a forzar el 31 por la noche o algo aunque también puedo intentar pasar de ellos y ir directamente agujero voy a ir al agujero intentando escapar y ya está corre, mete desde el agujero corre, corre, corre corre no creo que me andayan por aquí no no vale eso sí tengo la cordura por culo ah, mira tenemos las setas estas que nos curan la cordura poco a poco pero si las cocinamos nos quita vida pero bueno mejoramos la cordura un montón así que vamos a hacer eso ah, pero mira que hay flores también o sea que puta madre las voy a cocinar aquí mismo porque no quiero estar con problemas por la noche que vengan alguna sombra a ver me sube pero me quita vida bueno es lo único que puedo hacer vamos rápido para arriba a ver a la mosca vale el servo lo tenemos justo debajo voy a dejar a Chester aquí porque siempre van a atacar a Chester no sé por qué tienen no sé le encanta el peludo este entonces lo voy a hacer primero pues pongo el casco voy a intentar usar una combinación entre el cetro de hielo y la flauta de pan porque pienso dormirlos y atacarlos congelarlos a la vez para que bueno ya lo verán ven conmigo olvídate de Chester vamos ahí está a ver cuidado cuidado ahora atácale atácale ay mierda mierda vale vale eh flauta vale se ha dormido se ha dormido vale duérmete duérmete te congelo pero congela 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 ahí ahí y me ha dejado el gorro ay mi madre esto es esto es una putada ven por aquí vale ven ven aquí ataca 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 ven bien se están atacando entre ellos venga ahora me pongo esto coño crea eso ya se están matando entre ellos eh y yo no sé cómo estoy vivo pero vamos a dar esto aquí un momento y ahora voy a ver qué están haciendo a ver vale se están atacando entre ellos eh me imagino que va a ganar la mosca sí o sí porque creo que la mosca tiene mucho más vida que él y vamos a esperar a que suelte el ojo y dejar que vaya se vaya por ahí te imaginas que gane bueno amor puede ganar al enciclope no lo sabemos si ayudo amor podemos mover la balanza vale voy a hacer el casco menos mal que me estás a chester ahora sí me puedo llevar esto esto vamos chester corre yo creo que la pelea ha acabado pero me pueden seguir atacando que dices ganaste el cabrón entonces que soltaste tú que soltó el otro no me jodas que no me ha soltado nada en serio o se lo ha comido no me lo puedo creer en serio joder me está bajando la cordura un montón ay mi madre eh no me ha soltado nada la mosca tiene un drop pero tiene un drop muy bajo joder qué putada voy a escapar de él y encima las sombras me están persiguiendo así que voy a tener que curarme la cordura pero ya vale hemos recuperado un poquito de cordura nada más porque es que hemos llegado ahora mismo chicos ha sido una putada no hemos podido conseguir eh lo que queríamos del ciervo sí pero me imagino por favor corregirme que seguirá ahí antes de que saca el invierno también tenemos que ir a por otra de las morsas que desgraciadamente un poco soltó nada que que fuera útil así que ha sido un poco mierda pero qué se puede hacer todo estar y aquí las cosas pueden ocurrir de cualquier forma así que espero que os haya gustado ya saben like comentar suscribiros si no estáis suscritos ya saben darle al botón de suscribir y de darle a la campanita para las notificaciones y nos vemos en el próximo momento a cuidarse